DJ Charly El Rey Dentro Oye, de nuevo Los 7 Latinos Hola amigos, ¿cómo están? Que venimos a cantar Locos de contentos Locos de contentos Este ritmo va a usar Sentimiento total Que llevamos dentro Que llevamos dentro Este ritmo es para ti Te invitamos a que estás feliz Canta, chavo Canta, chavo Que tu canto Huele alto Canta, chavo Canta, chavo Que tu canto Huele alto Te veo Te veo Che, ye, ye, ye Hue, hue, hue Hue, hue Na, ra, na, na, na Na, ra, na, na, na Y,what, na, 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 na La, ra, na, 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 na Hola amigos, ¿cómo están? Te venimos a cantar, locos de contentos, locos de contentos Este ritmo es para gozar, sentimiento tropical Te llevo a concentro, te llevo a concentro Este ritmo es para ti, te invitamos a estar feliz ¿Cómo dices? Canta, chavo, canta, chavo, que tu canto mueve a tu Canta, chavo, canta, chavo, que tu canto mueve a tu Te, Leo, te, Leo, che, 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 che Hue, 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 hue Na, ra, na, na, na ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!